¿Del vecino? Exacto, sí, porque ahí la feminizaron, pero no, es defensor del vecino, es Fernando Rodríguez. Fernando Rodríguez deja su cargo en breve, supongo que habría que ser en julio-agosto cuando se elija... Lo que pasa es que todavía no está, no hay ni siquiera candidato, ¿no? Bueno, no hay llamado todavía. O al menos, por eso digo. No conozco el llamado. No, pero te acordás que antes de que hubiera llamado en el proceso anterior... Había gente que se postulará. Ya había gente que estaba a la vuelta. Lo que pasa es que ahora se postulará a alguien cuando... A la luz de Fernando Rodríguez. Vamos a ver qué han dicho los medios, incluido Televisión Nacional, con respecto al último informe del defensor del vecino. Los problemas con el arbolado, los cementerios, la contaminación acústica y la limpieza... ...son los asuntos que más se denuncian en Montevideo. Esto según el informe de la Defensoría del Vecino. Según el informe, el 20% de los reclamos de los vecinos de Montevideo... ...es por problemas relacionados con el arbolado. En segundo lugar, se encuentran las quejas por los cementerios y los problemas que se generan en su entorno... ...principalmente en el cementerio del norte. La contaminación acústica también entra a los temas más recurrentes a la hora de los reclamos. Y hay que diferenciar bien esto, qué es un reclamo y qué es una consulta. Una consulta específicamente es cuando un vecino va y quiere un asesoramiento sobre determinados temas. Y un reclamo es cuando este vecino ya tuvo un problema con la intendencia o con algún otro organismo... ...y lo que quiere es entonces que se le dé una respuesta inmediata. Contaminación acústica, la limpieza de la ciudad, el tema del tránsito, el tema de las ferias vecinales... ...el tema de los contenedores que permanecen mucho tiempo en el mismo lugar. Bueno, son todas cosas que afectan la vida cotidiana, afectan y deterioran, digamos, la felicidad de la persona. En estos casos lo que podemos ver es que, por ejemplo, un municipio CH o un municipio D, el municipio CH abarca, por ejemplo, a Positas o a Punta Carreta... ...y el municipio D a barrios como Borro o Marconi, tienen la mayor cantidad de reclamos y consultas. ¿Y qué nos dicen las autoridades con respecto al tema? Es que esto también depende del tipo de reclamo. Mientras, en esta zona de Montevideo, la zona más al sur de Montevideo, los reclamos tienen que ver más con arbolado... ...o con temas quizá no tan profundos. Si en la zona periférica están referidos a temas de tributos y temas más importantes, que el vecino realmente quiere una respuesta. Cuando hablamos de tributos, hablamos de que los vecinos no pueden pagar los impuestos y van al defensor del vecino con respecto a este tema. Lo más importante es que, frente a estas situaciones, como lo que en el centro están, son las personas concretas, es que siempre hay un diálogo. No es un trámite administrativo o más. En muchos de los temas creo que lo más importante es la actuación del defensor del vecino, es ese rol articulador en temas en los que no solamente tiene competencia el gobierno departamental. Y otro de los temas que me parece un aporte fundamental que realiza el defensor del vecino es el vacío legislativo en algunos aspectos. También mostramos en el informe cuáles han sido los caminos de búsqueda de solución. En todas las temáticas, si bien hoy no hay una resolución definitiva, en todos hay un camino trazado. La relación entre el defensor del vecino y la intendenta creo que es de una fluidez bastante importante. Lo natural desde la intendencia es responder lo que a nuestro leal se va a entender. O con la acción o con la respuesta en caso de que tengamos diferentes. Rodríguez plantea que en algunos temas importantes se está transitando los caminos de solución que llegarán a mediano plazo. Es el caso de la contaminación acústica, el arbolado y la limpieza de la ciudad. Sin embargo advierte que el tema de la basura al costado de los contenedores no es solo de gestión comunal y que los esfuerzos no dan los resultados esperados. Ya sea por la mala práctica de los hurgadores, ya sea por también la disposición inadecuada que hacen muchos vecinos, ¿no? Cuando de repente sacan bolsas de escombro o podas o muebles viejos y los tiran al costado del contenedor. Yo creo que estamos frente a un tema cultural. Hay que cambiar conductas, hay que cambiar actitudes. Tenemos que ser más limpios los montevideanos. Tenemos que darnos cuenta que es más fácil gestionar bien nuestros residuos que hacerlo mal. Consultada sobre las quejas por la limpieza, Ana Olivera reiteró que se espera la aprobación de la ley de faltas en el Parlamento para poder así sancionar a quienes tiran basura. Creo que la ley de faltas nos va a permitir intervenir de otra manera, que nos va a permitir que la persona que es detectada haciendo esto pueda o bien cumplir tareas comunitarias y si no cumple las tareas comunitarias ir a prisión. Fernando Rodríguez finaliza su periodo y no se habilitó una prórroga, por lo cual en los próximos meses la Junta Departamental deberá designar a su sustituto. ¿Algo para agregar al respecto de esto? Sí, la institución defensorial del vecino crea más ciudadanía, crea más participación. Como decía la Intendenta, genera la posibilidad de decirle a la Administración Municipal dónde está fallando, dónde no está cumpliendo, dónde no está solucionando las cuestiones que están por lo general contempladas en leyes, en decretos, en el propio digesto municipal. Fernando Rodríguez creó de la nada esto, con un equipo de gente, le fue renovado, se pensó en algún momento que se le iba a renovar, incluso ediles del Partido Nacional como Álvaro Viviano, que se opusieron a esta figura en su momento, terminó siendo una de las cabezas visibles que debería seguir. En algún momento, con algún jerarca municipal, sentí que habían inventado eso, en realidad esto fue una idea inicial del ex Intendente Arana, y que les entró a molestar Fernando Rodríguez. Deberán entender que es el defensor del vecino y no de la Intendencia. La Intendente habló muy bien de Rodríguez, de que había un buen diálogo, pero aún hoy en algunas cosas había algunos directores municipales y algunas estructuras municipales que pensaron que Fernando Rodríguez era el defensor de la Intendencia y no del defensor del vecino y les molestó bastante. Sí, lo del buen diálogo yo lo relativizo, porque en realidad lo que la Intendencia dice es, por acción o contestando directamente a las recomendaciones, es como nos hemos relacionado. Es decir, admite que a veces no se le contestó directamente al defensor del vecino, y ellos entienden que actuaron en torno a las recomendaciones, cosa que no está bien. Hay una institución creada con determinados fines, que hace determinadas recomendaciones, la Intendencia, además de hacer, obviamente, que es su principal cometido, debe, en todo caso, dar cuenta de que esa recomendación que le llegó va a ser tenida en cuenta o no. No, en realidad tengo la misma sensación que Miguel, no sé, no le ha sido funcional en muchos asuntos el defensor del vecino a esta administración y a las anteriores, probablemente, pero fundamentalmente a esta, y eso ha generado cierto ruido. De hecho, hay áreas enteras de la administración municipal que nunca han contestado un solo pedido, ni una sola recomendación del defensor del vecino. Y alguna cosita más muy rápida, Sergio. Las pequeñas, grandes cosas de la vida, los problemas de vecindad, nos enloquecen. Los que nos están mirando y tienen un problema de medianera, tienen alguien que hasta las 3 de la mañana en el piso de arriba te pone música fuerte o te arma un ruido insoportable. Los que se les compraron una casa de subido valor y apareció un restaurante que pone además un espectáculo de música el viernes y el sábado, y estás hasta las 4 de la mañana con la cabeza en la almohada, pum, pum, pum. Esas cosas no se resuelven tan fácil. Es como que todo es tan lento, todo es tan lento, todo es tan lento en la administración municipal. El defensor del vecino estaba para eso, con algunas cosas pudo, con otras no. Perdóneme, para poner multas, la Intendencia de Montevideo es rapidísimo. Y según quién también. Lo único que... Le digo eso con conocimiento del cambio. Es rápido. Para los controles y para recaudar. Pero una cosa es el par de... Lo voy a ampliar al Estado en general. Es una rapidez. También está chacolada. Pero eso no quita que lo que yo estoy diciendo es correcto. Que alguien que tiene un morir y que le molesta no lo soluciona en años. También. ¿Qué tiene que ser, doño, una cosa correcta? Las dos cosas. Yo quiero enrabar esto con algo que dije el otro día, que siempre tengo el tema del tema de cómo funciona el Ministerio del Interior, que me gustaría saber cómo funciona. Y es que se necesita para que el Ministerio del Interior mande gente cuando sabe que va a haber un evento. Incluso, insisto, siete finales de básquetbol, decenas de autos con vidrio roto y nunca fue... Se hizo un operativo porque lo tienen que, no sé, pagar un club de básquetbol. No sé cómo tienen que hacer. Si sabés que va a haber 5.000 uruguayos disfrutando un partido básquetbol del Palacio Peñaroli que te rompen los vidrios y vos sos... Hoy hay partido, manden cuatro ahí que den vueltas que vamos a proteger a nuestros ciudadanos que pagan impuestos. Eso no pasa. Ahora, eso sí, haces una fiesta y ponés música y te cae a Gabo, te cae 200 millones de inspectores. Y vos decís, ¿por qué lo hacen? Y lo hacen porque están protegiendo el derecho de autor, al vecino. Entonces yo digo, ¿cómo es que funciona el Estado? ¿Es solo para juntarte o también funciona para cuidarte? Yo estoy hablando del Estado. Está bien, pero hay pequeñas cosas. Nosotros con Gabriel hicimos 12 años por el ciudadano en este canal. Y el espacio por el ciudadano yo en radio hace 20 años casi que lo estoy haciendo, ahora un programa entero, ¿no? 2 de la mañana, estamos en casa de Gabriel. Entonces, enfrente en la vereda, todos los días a las 2 de la mañana... Sí, hola. Hola. Sí, la comisaría, sí. Mirá, tengo unos tamboriles acá afuera. ¿Y dónde están? Y están ahí en la vereda. Y bueno, no podemos hacer nada. Bueno, perfecto. Llamo a la intendencia. ¿A dónde? Voy al otro día. Y empieza el martirio. Y si salgo, bueno, me agarro trompada con los que están con el tambor. Y puse un ejemplo, que podían ser miles de... Bueno, es lo que yo le dije. Es decir, no hay cosas que... ¿Sabes cómo es en Alemania los edificios? De noche la gente no tira la cisterna para no despertar a los vecinos. Es un tema también de educación, me parece. Está bien, pero lo que pasa es que educación y rigor. Sí. Sí, pero no creo que se sancionen por tirar la cisterna. Sí, bueno, está bien, es un ejemplo... Pero puede preguntar, ¿eh? No, está bien. A ver, güey. No tiran la cisterna para no despertar al resto del edificio. Está bien. ¿Puede preguntar? Sí, bueno, pero si vas en Cacón y no tiran la cisterna. ¿Eh? Porque va a despertar a Moisés. ¿Y dónde? En Alemania, si usted que no tiene cisterna. En Alemania funciona así. No van al baño. No se tira la cisterna de noche. Se lo puedo asegurar. La gente está acostumbrada, sí. Sí, sí. La gente va en el tren y no habla. No se escucha volar la mosca. No, está bien. Baja la tapa, hermano. ¿Eh? Baja la tapa. Y espera, cuando se despertó todo el mundo va y toca. A las cuantas de mañana viene el gorro. ¿Usted? ¿Eso es un rumor también que escuchó? Sí, pasa. Ahora tengo que demostrar todo. Si pasa, mire, si pasa eso es que en algún momento ese tipo de cosas tuvo alguna represión de alguien que le dijo, no, chiquito. También convengamos que...